¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión les voy a hablar sobre la película de Tetris. Aunque el canal se llama BitsyCelluloide, suelo hablar más de juegos retro que de otra cosa, y he evitado un poco hablar sobre cine porque no me siento una autoridad al respecto, pero creo que la manera en que debo manejar esto es como lo hago con el resto del canal, simplemente compartiendo lo que me gusta. Y sí, la película sobre Tetris me gustó. Fin de la reseña. No, no es cierto. Les voy a compartir las razones de por qué me gustó la cinta. Esta película se estrenó en la plataforma de streaming Apple TV Plus el 31 de marzo de este año, del 2023. En lo personal es algo que me hubiera gustado ver en el cine, pero bueno, yo no soy el encargado de distribuir las películas originales de Apple. La casa productora que se encarga de esta cinta es Marv Studios, a quienes recordarán por Kick-Ass, Kingsman y Rocketman. Las últimas dos, así como Tetris, están protagonizadas por Taron Egerton. La dirección corre a cargo de John S. Bird, a quien yo recuerdo por la cinta Field, una que estuvo basada en el libro homónimo de Irving Welsh, el mismo que escribió Trainspotting, y que fue protagonizada por James McAvoy, el profesor X joven, y esta se trataba sobre un detective corrupto escocés que buscaba por todos los medios obtener un ascenso en la fuerza policiaca. Un asco de persona, pero es una película muy divertida, se las recomiendo. El guión de Tetris lo hizo Noah Pink, quien previamente trabajó en la serie de National Geographic Genius, esa donde Geoffrey Rush sale de Einstein y Antonio Bandera sale de Picasso. No la he visto, pero se ve que está bien. La película de Tetris, podemos decir que es un thriller más cercano a cintas como The Social Network y Argo. Están basadas en hechos reales bastante dramatizados para crear un producto entretenido. Ese es el objetivo, entretenimiento. A grandes rasgos, la trama tiene como protagonista a Hank Rogers, quien tenía la productora Bulletproof Software, y en los 80, en un Consumer Electronics Show en Las Vegas, los famosos CES, donde presentaban productos electrónicos, en muchas revistas llegábamos a ver las presentaciones de los CES. Ahí se encuentra con el emblemático Tetris, se enamora de su diseño y de lo adictivo que es. Su meta se vuelve conseguir los derechos del juego. Básicamente toda la película está enfocada en eso, en pelear por los derechos para su venta. Tenemos diferentes partes involucradas. Robert Stein, quien realizó las primeras negociaciones para obtener la licencia del título, y la familia Maxwell, que tenían Mirrorsoft. Ellos negociaron con Stein para poder distribuir el juego de manera mundial en un inicio. El dueño de Mirrorsoft, Robert Maxwell, fue un empresario muy poderoso, dueño de medios, un magnate de la comunicación y también tuvo cargos políticos, así que era una figura imponente. Fraudulento el señor, pero imponía con todo el poder que tenía. El mayor problema no es tanto que estas partes se pusieran de acuerdo, digo, eso es un problema, pero el mayor era negociar los derechos del juego con la Unión Soviética que vivía bajo un régimen comunista. El creador de Tetris, Alexei Pajitnov, no podía explotar comercialmente su creación y el gobierno controlaba todo lo que se hacía dentro del país. Esto lo usan de gran manera en la película para generar tensión. No solo están peleando por firmar documentos, sino que lo hacen en un país donde los derechos y las libertades son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Hank Rogers, en su ambición por hacerse de los derechos de Tetris, nos ayuda a darle un vistazo breve a la industria de los videojuegos de esa época. La trama hace mucho hincapié en todo lo que se puede negociar para distribuirlos, todos los diferentes derechos para las regiones, para cada tipo de consola, para computadoras, los derechos de arcade, etc. También nos muestran un mundo donde el Game Boy estaba en etapa de planeación y se juega con la idea de incluir una versión de Tetris portátil con la consola en lugar de ponerle un Super Mario con la idea de antojarle el producto a un público más amplio. La película es emocionante independientemente del producto en el que se enfoca porque saben manejar la atención y los objetivos de los personajes son muy claros. También podemos decir que para las personas a las que nos gustan los videojuegos, resulta un deleite ver una recreación de cuando la gente de Nintendo prueba Tetris por primera vez o de estar reviviendo momentos que han tenido un largo impacto históricamente hablando. Aunque esta es una versión bastante dramatizada de los hechos reales, en la vida real el creador de Tetris, Alexei Pahitnov, junto con Hank Rogers y Howard Lincoln de Nintendo no vivieron una persecución hollywoodense para escapar del gobierno ruso, toda la película funciona y se aprecian también momentos más pequeños, como cuando Hank y Alexei conviven y platican como programadores, viendo qué aspectos se pueden mejorar del juego. Esos momentos aterrizan mucho la trama y ayudan bastante. Básicamente podemos decir que estamos en un mundo donde tenemos una película seria, emocionante y bien actuada sobre Tetris, así que yo estoy feliz. También valoro mucho que después de la película te dan más ganas de saber sobre los hechos reales y hay algunos documentales que valen la pena al respecto, como el que hizo The Gaming Historian, es esta genial para rellenar los huecos que deja la película y para saber más sobre lo que sí pasó. En la descripción de este video les voy a poner la liga por si quieren checarlo. Espero que les haya gustado esta reseña y me encantaría saber qué les pareció a ustedes la película de Tetris. Como siempre les agradezco por su apoyo al canal, ya saben por los comentarios, por los likes, por el uso del botón de super gracias, todo esto es de gran ayuda para el proyecto. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo muy pronto por aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias!